y bien amigos en este vídeo vamos a continuar viendo los amplificadores que vienen por default con logic pro 10 esta serie le hemos titulado guitar to price entonces vamos a pasar a la pantalla y a tratar de sacar el mejor sonido ok bien nos venimos a nuestro canal de audio que es el que hemos hecho para nuestra guitarra tenemos efectos de audio y abrimos amplificadores y pedales y escogemos el emulador de amplificación vamos a ver ahora este amplificador debajo bien ahí está todo como vienen por ajustes de fábrica esta es la guitarra sin y esta es nuestra guitarra con el emulador bien a simple escucha yo comenzaría por hacer lo siguiente lo primero que hago es irme aquí a donde está la bocina donde colocó el micrófono y lo quito del cuando para no recibir tantos agudos y poder controlarlos después separó un poco el micrófono de la bocina para darle siento que era un poco más de de aire de aire de aire y bien lo siguiente que yo haría sería disminuir los bajos a la mitad a ver qué tal y bajarle graves y la presencia bajarla como a un a las dos por ahí bien le bajaría un poco al reverb del amplificador pondría como a las ocho de la mañana y le bajaría un poco más de graves lo mismo haría con los agudos un poco más y bueno la ecualización por supuesto que depende mucho del género que estamos usando o más bien que vamos a ejecutar y también depende mucho de la guitarra que estemos usando y también esta ecualización depende del micrófono que estemos seleccionando dentro de la de los amplificadores ok entonces vamos a revisar con lo que hicimos ahora voy a ir moviendo y voy a tratar de encontrar el sonido que más me agrade voy a ir moviendo y voy a ir moviendo voy a ir moviendo y va a ir lama voy a ir moviendo y va a ir mahuntar ¡Gracias! 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 Bien, ahora vamos a utilizar un Overdrive un TS-8 y más o menos la ganancia al 50% Pastilla de agudos, pastilla de graves y vamos a ir cambiando de micrófonos y moviendo si es que nos parece mover ¡Gracias! 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 escogería yo mi sonido, creo que depende mucho de la guitarra que tú tengas, depende mucho de cómo estés utilizando tu guitarra y el género que tú desees ejecutar, depende mucho de eso porque con una guitarra tipo Strat pues es diferente, vemos un video también con una guitarra tipo Strat, entonces de eso depende mucho, espero que les haya servido y nos vemos en el siguiente video.